Oye mamá, oye papá, no castigues a tu hijo, que mañana en la ciudad siempre pare el sacrificio. Oye mamá, oye papá, no me riñas que es mejor ver, que es el tiempo de jugar en un bar con ilusiones. Que sea feliz, es todo lo que debes desear. Su juventud es rápida y no vuelve nunca más. Mañana, por el camino que va el mundo, dan solo ganas de llorar, dan solo ganas de llorar. Oye mamá, oye papá, que tu hijo no esté triste, y si pide comprensión, piensen bien porque la piden. Oye mamá, oye papá, haz que vista de sin roda, aunque no tenga razón, todo el mundo se equivoca. Que sea feliz, es todo lo que debes desear. Su juventud es rápida y no vuelve nunca más. Mañana, por el camino que va el mundo, dan solo ganas de llorar. Oye mamá, oye papá. Gracias.